Yo me encontré una chica muy lucida Un día que andaba bailando en la discoteca Me le acerqué y le dije hola guapa Y como un lobo sobre ella me la sé Me la llevé a platicar a lo oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito Pero que susto al final yo me llevé Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo ponlo de Me paré Y le echó a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son tratos que yo le eché Hasta mi novia supo de mi legada Solo por eso me dejó de querer Y también para los choferes Que es muy común en las carreteras Por la mañana la cruda me mataba Y todo el día Y todo el día en cuanto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Y otra vez que le agarró Y lo ponlo de Me paré Y le echó a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son tratos que yo le eché Hasta mi morra supo de mi legada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo ponlo de Me paré Y le echó a correr Y por eso Yo mejor Me voy Y le echó a correr 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 Y le echó a correr